¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me está molando, ¿eh? O sea, se siente muy bien el movimiento y las cositas otras. El sistema de curación del Valhalla le sienta muy bien. Ya sé cómo lo vamos a gestionar. Como tiene toda la pinta de que va a ser como en el Valhalla, lo voy a hacer como lo hice en su momento con Valhalla. Te explico cómo lo hice. Seguramente haya varios mapas. ¿Vale? Y en cada mapa lo que hacíamos es... Primero toda la historia y luego... Nom 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 nom. Todas las secundarias. Las atalayas sí que las vamos a hacer todas... Según las vayamos desbloqueando. Según las vayamos desbloqueando. Según las vayamos desbloqueando. ¿Qué? Estaban en cada mapa, ¿no? Estaban en cada mapa, no se escucharon en cada mapa. Si no hay un mapa.... Lo único malo que he podido escuchar del juego, por una sinopsis que he leído, es que... Que la historia la han llevado bien, pero al mismo tiempo no han sabido cómo cerrarla o algo así, ¿sabes? O sea, cerrarla no, no han sabido cómo encajarla o algo así, había escuchado. Se sabe menos la animación de no engancharse a una grita random total. Aunque a mí, lo que hicieron de poder engancharte a cualquier sitio, no me disgustaba, ¿eh? Te dame una libertad jodidamente grande. De literalmente entrar por donde tú querías. Si, a ver, no quise indagar más. Pero... Por lo que he leído, ese es el plan. Sí, en cuanto a Lore, tiene un montón. Pero.. No hay aún escupio. Ese poden salvarna a su guinador. Oh, claro. Eso puede ser estúpido. Se en laormuş de Ejiela. Lo descalgo significa que hay en cualquier persona entre la misma. Oh! Agua a espalda de puedes ir después. No, aquí no es. Ah, aquí. Vale, aquí. ¿Volver una estrella fumada? 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 라고 El zoom para ver lo mínimo. El zoom para ver los comercios. Y el zoom para ver coleccionables. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Esto no es de nuevo! ¡Esto es de nuevo! ¡Pues no te acusas! ¡Vamos por un lado! ¡Esto es lo que nos deja! ¡Vamos! ¡Nos buscáis! Ya os dije que hoy es el día de explotarse arduamente, porque tengo que preparar hoy videos del Mirage para mañana, pasado y el día siguiente. Tengo calculadas incluso cuántas horas significa eso. Estás jugando en la salida del Mirage, así que creo que es feliz. No sé, no sé, no sé. ¿Qué tal, lobo? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Puedes subir por aquí? Esa es la ciencia. Esa es la ciencia. Esa es la ciencia. Esa es la ciencia. Si no, no tengo tiempo. ¿Y como es que me lo puedo hacer? No, no. No, no. No, no. Tengo que preparar vídeos para... Hoy es jueves. Tengo que preparar mínimo para el viernes, sábado y domingo de este juego. Y solamente voy a poder grabar hoy. ¡Tengo que prepararme! ¡Que te gusta! ¡Papá! ¡Vamos! No le he llegado, no me hagas nada. ¿Dónde encontrar? ¿Que yo sigo diciendo? ¿Dónde está la llave del corralito? No estoy ¿Quién? ¿Aquí no hay nadie? ¿Dónde está la llave del corralito? Esto fue la polla, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Venga, anda. Mucha mierda. Si en una semana o menos nos pasamos el juego, es el pick. Es el máximo exponente que puedes tener para ganar lo máximo posible. En visitas, me refiero. Vamos a hacer el intento de... ¡También! ¡Aquí me! ¡Aquí te pierdas! ¡La cadena! ¡No! ¡Enfíjate! ¡Que queda fuerte! ¡Aquí te pierdas! ¡Esta cita! ¡Para la acción! ¡Selta! ¡Gracias! 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 Yo esto, me llamaron a jugar. Venga, anda. Chao, chao. Sí, yo estaré 20 minutitos más, con lo cual... Tampoco te vas a apartar mucho. Tampoco te vas a apartar mucho. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¡Gracias! Mal calculado ahí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no.